Un muchacho en Santo Domingo negoció un motor en 540 mil pesos. Nosotros procedimos a la entrega del motor en Samaná. Nosotros también fuimos a la entrega del motor porque el negocio fue él, que hizo su negocio, que compraba y todo. Él nos llamó a la entrega del motor, hicieron la transferencia y la transferencia fue falsa. La que le hicieron a él, no se explicaron que la transferencia fue falsa. Entonces, estábamos buscando respuestas, a ver qué nos dice la autoridad. ¿De cuánto fue la transferencia? De 540 mil pesos, la transferencia. ¿De qué tipo de motor estamos hablando? Estamos hablando de un Honda, 650. ¿Cómo se realiza la venta de ese motor? Bueno, la venta se realiza a través de un amigo, que está en Santo Domingo, el negocio de motor, con los muchachos por las redes. Entonces, nos llamó a Santo Domingo, mira, para llamar un comprador, entregarle el motor, como nosotros teníamos contacto del motor, entregamos el motor, pero tenemos el motor. Ahora, eso fue el día 9, y ya tenemos un par de días esperando la transferencia, que un gran transferencia nos llega. ¿Y tú has tenido más contacto con esa persona? No, no. El que pegó el motor, el negociante, viene de camino para acá, que viene de Santo Domingo, que nos vamos juntas aquí, porque ellos lo bloquearon a él. Él es el que tenía todos los contactos de ellos, y ellos lo bloquearon, y me dicen que lo bloquean. Pero como nosotros somos amigos de Iduño y el motor, procedimos a venir también para ver qué se resuelve, porque estamos hablando de más de medio millón de pesos. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que ha sido un etapa? El día 11, nos dimos cuenta, que el muchacho me llama y me dice, mira, me etafaron, ya le va a Santiago. Y procedimos ayer mismo, de acá para acá para Santiago, que aquí fue que el tipo de la grúa, porque este es un otro, mira, yo siento que la grúa que viene ahí, a ver si nos da un poco de grabaciones también. ¿Y el nombre tuyo fue ahí? Jonathan. Gracias. Gracias.